En Memo tenía 25 años y murió en su barrio, la 16 se callejó en La Chala, al suroeste de Guayaquil. Estaba parado en una de las esquinas del sector, cuando por ese estrecho paso vehicular apareció un hombre con una pistola. Lo siguió y le disparó por más de cinco ocasiones. Una ráfaga, nomás se escuchó una ráfaga. Eso fue una ráfaga, no sé si era así como unos ocho, siete tiros. Sí, un muchacho de aquí del barrio. La víctima fue identificada como Ricardo Giovanni Pérez Merchan. La Policía Nacional indicó en ese lugar que él registraba un antecedente penal por el delito de robo. Sus amigos colocaron velas en el lugar donde quedó tirado el cuerpo, que luego de ser baleado lo trasladaron hasta un hospital. Pero los médicos no lograron salvarle la vida. Por ahora se investigan los motivos de este crimen. Mientras que más adelante, esta vez en las calles 36 y la B, casi a la misma hora. A sí mismo, sujetos en una moto, venían siguiendo a un ciudadano que lo conocían por aquí con el alias de Flecha. Alcanzaron a herirlo y cuando vieron que aún se movía, lo remataron en el piso. Esa persona cayó en la vereda y de aquí familiares y testigos lo trasladaron hasta el hospital Guayaquil, donde agentes policiales indicaron que había perdido la vida. Supuestamente a él anteriormente lo habían intentado asesinar. En el barrio quedaron los orificios ingresos de proyectil en las paredes de varias viviendas. Los moradores estaban alarmados por la ola de violencia que se vive en la ciudad. Y como lo constataron, a toda hora y en cualquier esquina, informó Charlie Pisa.